Música Virtualidad permite estar concentrados en el congreso y no haciendo mandados, asegura el representante Ape Cueño. El congresista manifestó en diálogo con RTA Noticias que a Colombia nada le debe importar el presidente de Estados Unidos porque ellos nos ignoran. Cometen millonarios robos en Plaza Principal de la Loma por indición del Paso Cesar. Dos hombres a bordo de una motocicleta despojaron a dos ciudadanos de 16 millones de pesos. Estudiante de Bosconia ganó limpiadas académicas, es mejor saber. UPC seccional Agua Chica realizará novena jornada de emprendimiento y desarrollo social. La selección Colombia entrena el ritmo de Silvestre Dangón. En Bañedufar se realizará el reality denominado Camino al Gol. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es tiempo para presentar los hechos más importantes de hoy. Enseguida contacto a Eduardo Retamoso Polo para que nos presente la información con la que iniciamos esta emisión de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludos a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Iniciamos hablando de informaciones de orden público. En el corregimiento de la Loma, jurisdicción de El Paso Cesar, en la plaza principal de esta localidad, se presentó un robo millonario. 16 millones de pesos le fueron hurtados a dos ciudadanos que se movilizaban por este sector. Sin presupuesto para ejecutar sus proyectos, quedaron un zootecnista y el administrador de una finca tras ser víctimas de un atraco a mano armada. El hecho ocurrió en la Loma, corregimiento de El Paso Cesar, mientras transitaban con 16 millones de pesos en efectivo. El dinero acababa de ser retirado de una entidad bancaria, ubicada en la carrera 10, con 5, del parque principal de la Loma, cuando fueron interceptados por dos sujetos que circulaban en una motocicleta pulsar 200 color rojo. Los delincuentes desenfundaron un arma de fuego y los obligaron a entregar los recursos. Luego, huyeron con rumbo desconocido, mientras que las víctimas intentaron pedir auxilio. En la Loma, son constantes los hechos delincuenciales, situación que tiene en alerta a la comunidad, por lo que pide mayor presencia de las autoridades y actividades de inteligencia. El pasado lunes, 10 de noviembre, tres sujetos, provistos con arma de fuego, fueron sorprendidos por la policía cuando pretendían hurtar una vivienda. Uno de ellos fue detenido. Este año se desarrollarán en Valledupar los premios Sirena Vallenata. A pesar de la pandemia por el coronavirus, el presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, Jorge Laporte Restrepo, nos entrega indicaciones. Nos explica cómo se llevará a cabo esta ceremonia. Este año los premios Sirena Vallenata tendrán su gala el 18 de diciembre. Para eso hemos habilitado hasta el 27 de noviembre para que todos los periodistas del Departamento del Cesar y del Sur de la Guajira se inscriban a través de nuestra página web cpb.com.com. Los trabajos en participación en las siete categorías tendrán que ser publicados entre el 15 de diciembre del 2019 y el 15 de noviembre del 2020. Estaremos con las categorías tradicionales de prensa, radio, televisión, fotografía, ambiente, comunicación organizacional y nuevas narrativas digitales. Aprovechen esta posibilidad de demostrar el talento que tienen. Demostremos a la región que podemos hacer un buen periodismo. El congresista Alfredo Apecuello le dijo a RTA Noticias que durante la virtualidad, durante la pandemia, han tenido más tiempo para atender sus compromisos legislativos. El congresista conservador Alfredo Apecuello Baute le dio un dato sorprendente a RTA Noticias. Mientras conversaba sobre su trabajo legislativo. La virtualidad ha permitido que los congresistas estén más concentrados en sus actividades legislativas que haciendo mandados a alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y hasta amigos en las diferentes instancias del Estado. El congreso virtualmente resultó ser más efectivo que presencial. Cuello Baute aseguró que por lo menos el 80% del tiempo de un congresista lo ocupan las vueltas, diligencias y mandados que deben hacer ante las diferentes instancias del Gobierno Nacional como presidencia, ministerios o entidades descentralizadas, acompañando a delegaciones de sus departamentos. La palabra no se distraen, sino que ocupan la atención del congresista en una cantidad de diligencias por Bogotá que te ocupan la mayor parte del tiempo. Ahora, como las sesiones son virtuales, los miembros del Congreso han podido estar mayor tiempo concentrados en sus actividades realizando los debates. Hoy esas diligencias no las estás haciendo, así que estás el 100% del tiempo dedicado a legislar. Desde que inicia la sesión hasta que termina la sesión, estás en la pantalla concentrado, votando absolutamente todo. Eso nunca se había presentado. Ape Cuello aseguró que esa situación les ha permitido presentar más proyectos de iniciativa congresional frente a otros tiempos cuando no había pandemia. Porque siempre habían esas ocupaciones que te quitaban el 70, el 80% del tiempo del congresista. El congresista cesarense finalizó diciendo sobre el tema político electoral que tras la actual pandemia las campañas se demorarán un poco más por el temor de salir a las poblaciones a visitar a los votantes. Ya está con nosotros también Andrea Rodríguez en esta conexión de RTA Noticias. Andrea, buenas noches y bienvenida. ¡Gualdo! Es un gusto estar desde casa compartiendo la mejor información con nuestros televidentes aquí en RTA Noticias. La primera gestora municipal realizó inspección y control a la alimentación complementaria del adulto mayor en Valledupar con el fin de verificar la situación en cada comedor. Con un recorrido por diferentes puntos de recepción de alimentación complementaria a vuelos de primera ubicados en la zona urbana de Valledupar, la primera gestora Laura Sierra realizó inspección y control sobre la gestión de este proyecto social que actualmente beneficia a más de 4.000 adultos mayores. Mareigua, Maruamaque, Brisas de la Popa y Dangón fueron los puntos donde la primera dama comprobó que se cumpliera con la minuta correspondiente, la cual fue diseñada por un nutricionista teniendo en cuenta los nutrientes que debe consumir el adulto mayor. Es de señalar que este año, debido a la pandemia, los abuelos no pueden venir a almorzar hasta los puntos, por lo que la primera dama también comprobó que se está implementando la nueva modalidad de consumo, como lo es con porta comida, mediante el cual los adultos mayores pueden llevar la alimentación complementaria hasta su casa o enviar a su apoderado para el domicilio. Cabe resaltar que en los corregimientos también hay adultos mayores beneficiados con este programa, sin embargo, la entrega se hace directamente en los hogares a través de paquetes nutricionales. La Súper Salud mantiene las medidas preventivas frente a la EPS Duzacavi. La medida preventiva de vigilancia especial a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Duzacavi se mantendrá durante seis meses más según lo ha estipulado la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión obedece seguir logrando el propósito que la EPS opere en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Súper Salud también removió de su cargo al actual Contralor Gildardo Tíjaro y en su reemplazo designó a la firma Casa Auditorías y Consultorías SAS, que deberá hacer seguimiento al desarrollo y ejecución de las estrategias planteadas por la EPS Indígena para superar los hallazgos que originaron la medida de vigilancia inicial. La entidad deberá garantizar el servicio de salud en todos los niveles de atención con cobertura geográfica y poblacional, cumpliendo con la continuidad, oportunidad y accesibilidad para todos sus usuarios. Otra de las acciones que deberá emprender la EPS Duzacavi es cumplir el porcentaje exigido de entrega de fórmulas médicas de manera completa y oportuna, aumentar la cobertura de los programas de protección específica y detección temprana, implementar estrategias para garantizar el acceso a la atención preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y perinatal, mejorar la atención de los menores de cinco años para prevenir y controlar las enfermedades prevalentes en la infancia y aumentar la cobertura de actividades que contribuyan a la prevención de enfermedades no transmisibles con actividades de gestión individual del riesgo. No olviden que estamos de Radiotón Virtual. Usted puede hacer sus donaciones a las cuentas bancarias de la Liga contra el Cáncer del César. Aquí está la información para que usted done cualquier cantidad que desee hacerlo para apoyar la Radiotón 2020, que es de manera virtual. Estaremos durante todo el mes de septiembre en esta gran Radiotón Virtual que realiza la Liga contra el Cáncer del César. Una pausa y enseguida regresamos con otras noticias. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del César. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de Domi Diagnóstico. A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Octalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata. Y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico. Que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso. Sin molestias, picor o enrojecimiento. Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano. Doctor Flavio Piñeres Andino. Octalmo Piñeres. Clínica oftalmológica. Retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos. Reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día, nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Hoy que hacemos un recorrido de obras por toda la ciudad, llegamos al Hospital Eduardo Arredondo a revisar toda el área de urgencia que se viene construyendo. Ya tiene un avance del 40% y hemos evidenciado cómo tiene sus áreas de observaciones para los niños, para los adultos, para las mujeres. Cómo ha avanzado en sus áreas de emergencia, la morgue, la lavandería, la parte eléctrica. Eso quiere decir que están avanzando en su proyecto. La virtualidad se tomará el Festival de la Quinta para permitir una de las exhibiciones culturales más importantes de la ciudad. Los días 17, 18 y 19 de diciembre se realizará en Valledupar la cuarta versión del Festival de la Quinta, que este año se desarrollará en un formato virtual por la pandemia del coronavirus. La organización señaló que en este 2020 la creatividad, innovación digital, tecnología y las alianzas productivas conjugarán con la cultura, las artes y el emprendimiento, que son los pilares del festival que durante los últimos años ha congregado a emprendedores y visitantes de la región. La propuesta del festival es mostrar todo tema de emprendimiento. Y arrancamos de emprendimiento y arrancamos mostrando emprendedores y arrancamos mostrando talento realmente desde el diseño mismo de la página web, desde el diseño mismo de esta plataforma que se está diseñando para festival, desde los desarrolladores. Por otro lado, los organizadores del Festival de la Quinta explicaron en un comunicado que este año el evento será creado con un diseño de software, trabajando con modulación 3D, desarrollo a partir de diferentes funcionalidades, con modelado y renderizado de calles y stand, con el apoyo de profesionales locales que son desarrolladores y programadores con habilidades en desarrollo software. Y queremos sorprenderlos de verdad gratamente, mostrando un festival muy ameno, como si fuera un videojuego. Estamos haciéndolo con unos ingenieros, unos diseñadores, unos modeladores que nos están haciendo todo el centro histórico para que la gente pueda navegar. Además, durante los tres días del festival, este ofrecerá un recorrido virtual por las calles del centro histórico de Valledupar a los participantes. Como si fuera un juego desde el celular o desde el computador y ver el centro histórico y ver los stand de estos emprendedores que van a acompañarnos este año. Para participar de la cuarta versión del Festival de la Quinta, los emprendedores y visitantes deberán registrarse en la página web www.festivaldelaquinta.com, donde deberán ingresar su correo electrónico para movilizarse por el barrio y visitar los stand de los empresarios participantes. El estudiante de Bosconia ganó Olimpiadas Académicas Es Mejor Saber. Carlos Daniel Jiménez, estudiante de un décimo grado del Colegio Eloy Quintero Araujo de Bosconia, ganó las Olimpiadas Académicas Es Mejor Saber 2020, organizadas por la Gobernación del Cesar. En la fase final, el joven acertó 15 de las 20 preguntas de las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y naturales de la prueba, dejando en segundo y tercer lugar a Juan José Castro de Codazzi y Camilo Andrés Belaides de Pelaya, respectivamente. Para el ganador, el gobierno del Cesar entregó un bono educativo de 2 millones 400, 1 millón 600 para el segundo lugar y 800 mil pesos para el tercero. Además, a todos los estudiantes que llegaron a la fase de culminación, se les entregará un computador portátil en reconocimiento a su participación. Cabe resaltar que también se premiará el establecimiento educativo que participó con el mayor número de estudiantes desde la fase inicial a nivel municipal hasta la final departamental, que en este caso lo obtiene el Colegio Eloy Quintero Araujo, recibiendo una inversión cercana a los 3 mil millones en infraestructura. De igual modo, la institución recibirá todo el apoyo de la administración departamental para la fiesta de su graduación según las condiciones epidemiológicas del momento en ese territorio. Además, serán capacitados en tecnologías de la información y las comunicaciones los docentes del establecimiento ganador. La Fundación Bolívar entregó mercados a los habitantes de la zona sur de Valledupar, especialmente en el conjunto Leandro Díaz. Agradeciendo al grupo Bolívar, conformado por Banco de Vivienda, Constructora Bolívar y Seguro Bolívar, en nombre de las tres etapas de los Leandro Díaz, en coordinación con la alcaldía de Valledupar, por los quesos alimentarios que suministraron. Y lo mismo, desde esta instancia, hacerle un llamado al alcalde Medio Castro y al gobernador del departamento, Luis Alberto Monsaldo, a que hagan una unión institucional para que, del presupuesto que tienen en su haber en estos momentos, destinen un porcentaje significativo para que sigan suministrando mercados a los barrios más humildes de la Comuna 3. Gracias a más de los mil mercados que dieron aquí en nuestro conjunto, toda la comunidad está totalmente agradecida con ustedes. Por otra parte, aprovechamos la oportunidad para manifestarle a nuestro alcalde Medio Castro que tenemos una población campesina por más de 10 veledas en el corregimiento de Zucarbuena y que también necesitan de su mercado y hasta la fecha no han recibido mercado alguno, no han recibido estos alimentos perecederos para poder sustentar su familia. A ritmo de vallenato, de Silvestre Dangón entrena la Selección Colombia en Barranquilla. Mañana será el encuentro ante la Selección de Uruguay a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Hoy llegó Davison Sánchez a la concentración del combinado tricolor. La Selección Colombia se entrena al ritmo de Silvestre Dangón. En un ambiente agradable se preparan los jugadores de la Selección de Fútbol que enfrentarán a Uruguay este viernes 13 de noviembre. Lo hacen en la sede deportiva ubicada en Alameda del Río, en la ciudad de Barranquilla. Los hombres de Carlos Queiroz, así como le invierten tiempo a la preparación física y a los entrenamientos tácticos, también se toman su espacio para bailar y tatarear las canciones del artista de su tierra, como Silvestre Dangón. A través de un video, se conocieron los dotes bailadores de vallenato de más de uno. El cesarense Jorman Campuzano y el cartagenero Wilmer Barrios movieron el esqueleto con las locuras mías del mencionado artista. La canción está recién estrenada y ya enamoró a los de la tricolor. Tiempo para hacer otra pausa aquí en RT Noticias y volveremos con más información. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar, eres tú. Somos todos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en las camellias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de constructora Garbajal y Soto. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. La OPC Aguachica adelantará la novena jornada de emprendimiento y desarrollo social en esa localidad. La seccional Aguachica de la Universidad Popular del Cesar adelantará la novena jornada de emprendimiento y desarrollo empresarial del 1 al 3 de diciembre del año en curso. El propósito del evento organizado por la unidad de emprendimiento de esta sede es potenciar, promover y dar a conocer ideas de emprendimientos y proyectos de desarrollo empresarial innovadores de la Universidad y la Región Sur del Departamento. Los requisitos para participar son tener un emprendimiento innovador, participar de todas las actividades durante los días de feria, participar de las capacitaciones, prepararse para la entrevista, tener productos para mostrar en la feria y tener un logotipo que identifique el producto. Las inscripciones están abiertas para la comunidad upecista y comunidad en general de forma gratuita a través del link que aparece en pantalla. Para más información, comuníquese a la línea telefónica 321-5374-330. En Valledupar se desarrollará el reality denominado Camino al Gol. Con el esfuerzo de diversos actores amantes del deporte en el Cesar llega el famoso reality Camino al Gol a Valledupar. A los jóvenes, aquellos adolescentes, aquellos jugadores que tengan las capacidades para jugar al fútbol, que se hagan presentes este 22 y 23 de este mes de noviembre en la cancha a las flores. Definitivamente y decididamente apoyamos estas iniciativas de Camino al Gol. Le abrimos las puertas al departamento, el gobernador muy entusiasmado también por llevarle este tipo de iniciativas a nuestros deportistas, a esos deportistas que están esperando una oportunidad a nivel departamental. La actividad busca a las figuras del fútbol en diversos lugares del país para hacerlas a parte de equipos importantes a nivel nacional e internacional. Y sabemos que hay mucho potencial en Colombia. Hicimos este proyecto básicamente tratando de captar ese talento que en Colombia no es captado, trayendo equipos de afuera. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de cambiar la vida a varias personas, varios jugadores que de pronto no han tenido esa oportunidad en los equipos. Serán 30 los jugadores escogidos en las prácticas y veedurías. Posteriormente probarán suerte en equipos como Al Capón de España y el Club Leganés también de ese país. Toda esta pandemia, todos estos meses hemos estado trabajando fuertemente en lo que es Camino al Gol. Queremos brindarle una esperanza a todos los jóvenes que sueñan con jugar fútbol profesional colombiano. Todos los municipios de Cesar, estos deportistas en ese rango de edad de 15 a 23 años están invitados para que hagan parte de esta importante iniciativa que es lo que están esperando los deportistas en materia del fútbol en el departamento de Cesar que se les brinde estos espacios para que ellos sueñen algún día llegar al fútbol profesional. Los escogidos irán además a equipos como Tampa Bay de Estados Unidos y el Club de Fútbol Bartí de Argentina. América de Cali será otro de los destinos de los jugadores escogidos en este concurso. Termina esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que estamos permanentemente en nuestras plataformas digitales. Recuerden seguirnos en nuestro canal de videos y también en Instagram. Somos arroba RTA Noticias. Muy buenas noches.